¡Hermanas! ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy es un día especial Bueno, antes de que les cuente esta gran noticia Déjenme decirles que estoy haciendo directos aquí en YouTube también Hago directos en YouTube y también los hago en Nonolive Los hago como combinados para que estén ahí al pendiente En el canal de Wherever Tumor, así es Nuevos videos, directos Y bueno, la noticia que les quiero dar es que el próximo mes estaré en la Copa Oro Así es, algunos que ya me siguen en Instagram ya saben con quién voy a ir Y estaré toda la Copa Oro que va a estar México compitiendo Que igual no son las grandes elecciones, pero van a ser grandes videos Porque vamos a estar todo el mes ahí en Estados Unidos Los Ángeles, Phoenix, San Antonio, Las Vegas, Chicago, Houston, Charlotte Y algunas ciudades más que ustedes estarán viendo en nuestros videos Va a ser una experiencia increíble, la Copa Oro es la única ¡Ay mira! Ya conocí a alguien, ahora sí, mira, te la voy a presentar ¡Ay ya se fue! ¿Pero quién era? No sé, pero estaba bonita, era mi novia Pero otra vez con lo de azar Es que todavía sigo buscando novia, pero siempre me dicen que sí, pero se van A ver, déjame acabar el video Y ahorita ya vienes y me dices qué onda, ¿ok? Sí, pero ¿no quieres que te la presente? No Va a ser una increíble experiencia ¡Ay ya llegó otra! Mira, aquí está Mira, aquí te la presento, mira, ¡dile hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay ya se fue otra vez! ¿Pero qué quieres? ¿A qué vienes otra vez? Es que quiero que las conozcas porque son muy bonitas Ok, las conocemos y ya me dejas dar el aviso que ibas a hacer Sí, pero primero tienes que conocerlas, tienes que verlas para que me ayudes también Para que ya no se vayan, porque no me gusta que se vayan A ver... ¡Siempre se van a la chingada! Bueno, ¿y luego qué? Yo no me acuerdo, la usamos una vez, pero yo no sé nada de esto, ¿qué le hacemos? Le tienes que picar ahí O sea, le hago hacia acá, así como dice el dedo Sí Ahí está, ya está buscando, mira, bien ¡Hola! ¡Uy! Nomás de verlo, ya se me perdió la cartera No, man, ya me faltan 15 pesos, ¿qué pedo? ¿Dónde está mi celular, perro? ¡Mete de botella! ¿Qué me dijiste, perro? ¡No, pinche guato, que se siente bien loco, güey! Hola, ¿cómo están? ¿Están en la escuela? Pues pónganse a estudiar, güey, ¿qué hacen ahí? Pues estudian bien chingón, hermanos ¿Tú qué, pinche culera? Oye, respetame, yo no te estoy insultando, eso es un insulto por a mí Tranquilo, pues estamos ahorita platicando, llegamos tranquilos, ¿no? Somos amigos Malos si les hubiéramos dicho que se vayan a la chingada, hijo de su puta madre Perro No me haces igual a mí este, güey Es de otra dimensión Te caíste mal Te caí mal Yo no veo que te traten bien aquí, ¿o qué? Sí, son buenas personas, todos somos amigos Vamos a buscar más amigos, por lo menos, si no encontramos una guapa, por lo menos... A una amistosa Una amistosa Hola Hola ¿Cómo estás? Uy, creo que le dimos algo Pues yo creo que no tan bien hoy Hola Hola, ¿te gusta el Kpop? Un saludo Ah, está rezando Vamos a darle like ¡Eh! ¡Eh! ¡The name you! ¡The name you! ¡Oh, qué chido! ¿Quieres más? ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué me dijo? Con Tampico arriba Ajá Está eligiendo un regalo, me va a dar un regalo Madres, pues ya no... Eligió un boleta chingada, se me haces ¡Uy! Un techo blanco Hola Bye ¿Por qué le dices bye? Pues ella me dijo bye Pues no le digas bye ¿Cómo le haces cuando estás en el coche y te van a limpiar los del vidrio? ¿Cómo les dices? Es que yo no tengo coche Bueno, cuando vas en un coche Ah, les digo Le dices no ¡Hola! Le dices no y te lo lavan y les tienes que dar dinero No, yo no dejo que me lo laven Eso no se hace El coche El coche Y entonces te lo lavan y le tienes que dar dinero Igual aquí Bye Le dices hola ¿Cómo estás? Y se tienen que quedar Uy, tengo que pagar porque me lo laven Eres tonto tú Uy, qué brazo, te has de cargar unos tanques de gas bien chistes ¡Hola! Creo que todos andan de mala Uy, mira ¡Akane! ¡Hola! Hola ¿Si hablas? A ver, un regalo para que se quede Es que aquí hay que comprar su tiempo ¡Ah! ¡Mira! 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 Son dos y nosotros somos dos Podemos ser cuatro Felices los cuatro ¿Dónde estás? Te mando el Uber Yo hace mucho y él hace poquito pero ya no tanto como hace poquito Ay, está bien bonito tu cuadro de madera Ay, está bien bonito tu cuadro de madera Te voy a dar un puñetazo en la cara, mira en tu nariz Te voy a dar un regalo porque me caíste bien ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, carajo? Oigan, ¿creen que podamos tener una conversación o ni de pedo? A lo mejor es una escuela para sordomudos Ay, vamos a hablarles en braille No es para ciegos, ¿verdad? Para ciegos Vamos a hablarles en braille cámara Hola 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 la señora francés Mi nombre es Cheyma Mi nombre es Gabriel Mi nombre es Juanito Hola Hola Ya está haciendo... ¿De quién te escondes? Hola Hola, qué peinadaso eh Uy, ¿quién es tu estilista? Para no ir Hola Hola ¿Qué pasa chavala? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Sí ¿Sí hablas? ¿Estás viva? ¡Déjalos hablar, coño! Hola, hola No te van a... No, te van a... No escuchas Chingada cola, madre Hola No, madre Hola ¿Cómo estás, Sara? Hola Hola ¿Cómo ma? ¿Con qué tú sientes ser Juan de Dios van todas? ¿Cómo están? Besos de coral. Te mandamos muchos besos, Sara. Oye, ¿estás buscando novio o no? ¿Estás buscando novio? ¡Ay, hola! Yo también estoy buscando novia. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Por qué qué miedo? ¿Por qué te da miedo? Ellas me están diciendo de cosas. ¿Por qué lo discriminas? Es güero y de ojos verdes. Es un culero, pero es güero y de ojos verdes. ¿Ya quieres ver? ¿Viste? Ahí está, pues les podría salir así como los ojos de moco. No, yo ya no quiero nada, güey, ya no, ya no, ya no, ya no, pues ya me dijeron que qué miedo, no sé, a la chingada, güey. Tranquilo. No, güey, pues es que también si a mí me dicen de cosas, pues yo tampoco voy a estar aguantando, güey. No, ya quítense, quítense, ya. Bueno, a ver, ¿puedes mandar un saludo? ¿A quién? Cristina. ¡Te mando un gran, gran, gran saludo! A mi Juanito nadie lo insulta. Juanito, así son las mujeres. Todas nos rechazaron en un momento a la vida. Todas nos abandonan. Hola. Uy. Mira, es la niña sirena. Uy, sí, sí, parece a mí. Puede ser Héctor Miquel en sus fotos. Hola. Uy, hola. ¿Qué onda? Oye. Oigo. Estamos buscando morras. Para que participen en un reality. Oh, fach. ¿Te gustaría entrar a mis brothers? Pues no, ya. Bueno, pero ya fuiste elegida y tienes que entrar. Yo te puedo ser famosa. No, ahorita no. Gracias, compa. ¿Y no tienes alguna amiga así que esté bien buena? No sé, no sé. Ya, presenta. Me las noté hasta caña. Ah, no. Pues es que, mira, mis amigas son un poco fresonas. Ah, yo también soy fresón. Mira, me he visto de rosita porque me gusta la tirenita. Se ve que eres bien fresa, tú también. Sí. Ah, ¿qué pasó? No, sí te escuchas bien fresa. Que si fueras enamorándonos, estarías en medio. Ah, ¿qué pasó? Podría ser gran amiga de la bebecita. Hola. Hola. No, quita a ese güey. Ey. Quítenlo, queremos ver a las niñas. ¿Cómo están? Hola. Estudiando, ¿no? Un chingo. Se ve que sí aprovechan sus clases. Quíten a ese güey. ¿Qué es esa chingadera? Yo no la quiero. Quítenlo. Quítenlo, quítenlo. Quítenlo, quítenlo. Quítenlo, quítenlo. No llores. Es que estamos buscando, estamos buscando el amor. Uy, creo que ellas sí lo conocen. Hola. Uy, no seas mamón. Ya ves que no seas mamón, güey. Dije hola y ya soy mamón. Piche mamón, güey. Eres bien mamón. Dije hola nada más y ya soy mamón. ¿Qué pedo? ¿Por qué eres tan piche mamón, güey? Ella lo dijo, güey. Yo confío en ella, güey. Güey, no mames. ¿Todo bien? Sí, todo bien en casa. Oye, ¿de dónde eres? De Querétaro. ¿Vas a Querétaro? Sí. Oye, ¿y tienes amigas que nos puedas presentar? Aquí tengo una amiga, pero le da pena. A ver. Amigas que estén chidas. Ah, entonces les fallo. Y no tienes así de tus conocidas, así que, uy, estas sí. Están bien usadas. No importa. Ya nosotros retapizamos todos los muebles y todo. Nosotros rezanamos. Tenemos un taller. Bueno. Oye, vas a salir en mi video. ¿Neta? ¿Qué le quieres decir a la gente? Que todo México se entere. Eh, que no me bañé. Qué gran mensaje. Yo creo que lo pensaste mucho. O sea, dijiste, el día que tenga mucho, mucho seguidor. No, no. Que cuide el planeta. Ay, qué bonita. Qué bonita. Oye, no tienes Instagram porque todo el mundo nos lo va a pedir y te van a llegar muchas solicitudes. Ah, no, gracias. Estoy como nat-.cg. ¿Nathalie? No tienes publicaciones. No, está privado. Nat H, no Nati. Nat.cg. No, nat-.cg. Pero ahí no viene, ah, sí viene. No mames. Hola. Privé, privé. Privé, privé. Privé, privé. Que no te sirves pa' ni madres, dice. Ya sé que no son. Ah, a ver. ¿Quién? Lo busqué, lo busqué, eso. Voy a ver tu morro. O sea, lo buscaste y no sabes ni pronunciarlo. Sí, lo busqué. ¿Qué tiene? Buscando para tu amigo. Sí. En el último video. Sí. Me informé. Ah, muy bien. Ella tiene tu tarea. Oye, pero pues ya estoy buscando yo también porque pues ya me sentí muy solo. Y ya nos cansamos de abrazarnos nosotros mismos. Y darnos amor propio. Ajá. No con nadie. Pues ni modo, te mando un abrazo. Oh, mire, ella también puede ser Juanito. ¿Otra vez tú? Ustedes son las que nos mandaron al carajo hace rato, ¿verdad? Sí, sí. Oye. ¿No pueden hablar? ¿Están en clase? Profe, estas niñas están viendo una aplicación para ligar en vez de ver su clase. Sáquenlas del salón. No pueden hablar, no pueden hablar. No, esto es en clase. ¿Estás con audífonos? Sí. Ángeles de la barranca porque no han enverdecido. Es que no los han regado con agua del río florido. Me puse a amar a una mujer con la intención de amar. Para ti, bebé. ¿De qué es tu clase? Ah, está bien interesante. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va la tanda? ¿Qué número me toca a mí? Hola. Construye, construye. ¿Y las cumbias? ¡Construye! Tortuguea, tortuguea. ¿No tienes un juego de la sirenita? Hola. No, no, si no. Hola. ¿Qué le hiciste? Ella es a la que... Yo no fui. ¿Qué le mandaste? No, yo no le mandé nada. Hola, ¿cómo estás? Bienito. Bien, bien, gracias. Andamos buscando a alguien que quiera salir con Juanito. No sé si te interesa. Claro que sí. Uy, mira, este estuvo fácil. ¿Sí? Sí. ¿Sí quieres? ¿En dónde nos vemos? A ver tus pies. ¿No quieres ver a mi gato? Pues a ver. ¡Uf! ¿Cómo me ponen esos gatos? ¡Uf! Oye, Julieta, ¿cuál es una característica que tú buscas en un hombre? Bueno, pues, es que soy inteligente, la verdad. Ah, yo soy muy inteligente. Eres inteligente. Sí, soy muy inteligente. ¿Qué más? Que le guste algún deporte, el deporte que a mí me gusta. Mi pelea, la verdad, vale todo. ¡Lom! Ay, sí. ¿Cómo ves? Bueno, gracias, gracias por participar. Nos vemos luego. Hasta me va a romper el coral. Adiós, gracias. Cuídate. Un saludo, que te vaya muy bien y que este... No mates mucha gente. Sí, que rompas muchas narices. De hecho, acabo de ganar un cinturón. Ah, caray, yo los compro, pero si ganaste uno, está bien. ¿Te lo ganaste en la feria rompiendo globos o algo así? ¿De Sara o de dónde? ¿Del parrayín? Ah, claro. ¡Claro! ¡Nos vemos! Adiós, no te enojes, no te enojes. Si nos va a romper la madre, vamos a poner esas bromitas. Nos va a reventar el arrecife. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Quizás quién es él o no. Creo que no. Ah, vales madre estos güeyes. La primera vez no crees que eras tú. Es tu fan, es tu fan. Chiquita. Mándenme un beso. La verga, perro. Donde quieras, pero mándamelo. Dile todo. Dile todo. Dile todo. Dile todo. Dile que me presentes a tu amigo. Que le presentes a tu amigo. Ahí está, pues ahí está. Hola. ¿Cuántos años tienes, Juanito? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. ¿Cómo te llamas? Nos echamos una serie de las sirenitas. Sí, yo quiero. A mí me gusta mucho las sirenitas. Me gusta mucho las sirenitas. A mí me gusta más. Más me gusta tu chiquita. Estás bien guapo. Ay, que estás bien guapo. Que tú, tú. Ah, que tú estás bien guapo. Dile como lo traigas. Como lo traigas. ¿Podemos aparecer en tu video? Probablemente no, pero me gustó saludarte. Uy, ¿no es el Iván full sin lentes? Es el Iván full. ¿Cómo estás Iván? Hola Iván. Yo no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, neta, neta, neta. No me lo puedo creer. Pero eres un murro. Ey, ey, ey. Y Pedro Lobo. Exactamente. Oye, estamos buscando consejos para poder conquistar porque Juanito, pues no encontré novia. ¿Qué consejo le darías? No sé, ni yo encuentro novia, en serio. No, bueno. No, está jodido. Oye, ¿y has encontrado algunas chicas por aquí? No, demasiado, en serio. ¿Sí? ¿Y guapas? Sí. Pero ¿de dónde están más guapas que te han tocado a ti? Pues algunas son de aquí, otras son de España, peruanas, hay unas peruanas, eh. Oye, ¿y ya te mandaron Paco o no? No, güey. No, güey, no. ¿Estas para qué las quieres? No, tú es para qué. No, güey, no aconseja nada, bueno. No, güey. Necesito ser tu amigo, en serio, en serio. Yo también necesito ser tu amigo. Sí, yo también quiero ser tu amigo y lo necesito, me urge. Me urge, uh. ¿Y dónde viste esta aplicación? En Google Play, la descargué y pues aquí estoy, güey. Muy bien, un saludo, hermano. Eso, adiós. Cuídate, te mando un saludo. ¿Qué pasó? ¿Ya andan tomando tan temprano o qué pedo? Sí. Apenas es martes, ¿por qué pistean en martes? No hay pedo, pues a veces agarra un parranda parejo. ¿Y qué, van por unas morras o van por morros o qué pedo? Dale, nomás que se chingó la troca. Estás ayudando mucho, eh. Si quieres te echo los mecánicos. Esos güey están en el desierto. No mames. Estamos acá en el desierto. ¿En qué desierto? A Maulipas, acá era. Te mando el Uber. Ya está, mándalo, en corto. Hermosa. ¿Qué la verdad? Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. ¡Que soy hombre, chingada! ¿Qué tal? ¿Qué rollo, qué rollo, pues? ¿Andas viendo morras o qué? Al lado de buscar. Me encontré una, güey, acá de España. ¿Y qué? ¿No sacaste packs? No, güey, no mames. ¿Para qué entran al app entonces? ¿Entonces para qué entras al app si no estás sacando nada? Ah, checando aquí el terreno porque tenía ronda que no me metía, güey. Me encontré, güey. Te encontré a ti, cabrón. Oye, y Juanito, ¿no tienes una amiga ahí? Tengo, tengo varios, Juanito. Pinche Juanito de arañón. Preséntame una porque yo ando buscando novia. A ver, sé toda solicitud, güey, güey, para me darles una morra. ¿Qué pedo? ¿Y yo para qué? ¿Ya estás casado, cabrón? ¿Con quién? Con a Fer. Este güey es un chismoso, güey. Un saludo, hermano. Dale, güey, arrupo de fierro. Arrupo de fierro, son unos botes, vamos a la presa. Espérate, no, ¿cómo que...? ¿Qué pasó? ¿Ya se fue otra? ¿Se están yendo? ¿Por qué siempre se me van? Es que no se puede, ¿por qué me pasa esto a mí siempre? Ah, no sé, pues a lo mejor es mala suerte. Además me dijo niña otra vez. Yo creo que es por esto de la sirenita. La sirenita me está arruinando la vida. ¿Cómo? Me está arruinando la existencia. Nadie me respeta por eso, todos piensan que soy niña. Ya no voy, ya no me va a gustar la sirenita. No, no te va a gustar. Algo para hombres. Algo que demuestre que soy hombre. Me va a gustar más. La... Lilo y Esticho. Con la bella y la bestia. Eso es más bonito. ¿Por qué haces más de hombres? Me van a ver resurgir de la ceniza. Porque en mi casa y con mi gente se me respeta. Tranquilo. Se me respeta, perro. Tranquilo. Se me respeta. Ahora sí, perro. Ahora sí van a ver. Voy a salir de esto. Por fin no van a amar las mujeres. Por fin no van a ver que soy hombre. Voy a triunfar. Voy a ser mejor. Voy a ser el mejor del mundo, perro. Pues bueno amigos, algo muy extraño creo. No sé si vaya a volver. Creo que ya no va a ser la sirenita. No sé ni dónde quedó. Qué intenso video. Vamos a estar haciendo esto pues más seguido. Y gracias a la gente que ahí se metió a la app y estuvo platicando con nosotros. No salieron todos porque pues había unos que nada más querían platicar un rato. Les dejo acá abajo en el link cuál es la aplicación para que ustedes la descarguen y platiquen con quien quieran. Y recuerden que estoy transmitiendo todos los días en Onolive que es una aplicación para que podamos platicar. Para transmitir en vivo, para jugar con ustedes. Y también ahora en el canal de Guerrero de Tomorrow en YouTube. Ahí estoy platicando con el crew una vez a la semana. Pero los demás días pues platico con ustedes, juego con ustedes. Nos vemos en la Copa Oro también. Ya pues parece clasificados, ¿no? ¿No quieres dar cuál es tu Instagram? Esto es Miquel. ¿Tú Omar? Omar Reséndez. Omar Reséndez. Ya voy a abrir mi canal de YouTube también. Ya va a abrir su sexto canal de YouTube. No, ya es el único. Ah, ya es el único. Con otros amigos. Con otros amigos que le sugirieron hacer canal bien. Apenas voy. Ya te moriste tú. Denle like a mis videos si ustedes quieren más videos como estos. Les mando un gran abrazo, cuídense. Muchas gracias y mucho gusto. Si no. Les mando un gran abrazo.